Este 8 de enero iniciaron su retorno a Estados Unidos los paisanos integrantes de la caravana caretana por el boulevard Colosio, donde hicieron filas ya que es la principal entrada para el puente internacional Los Juárez Lincoln que conecta de Noblaredo a Laredo, Texas. Debido a que ya terminaron las fiestas decembrinas, por carreteras de México viajan cientos de conacionales que buscan regresar para incorporarse de nueva cuenta a los trabajos y escuelas. Sí, la escuela y el trabajo, las dos cosas. ¿Cómo la pasaron en México? Platíquenos. De maravilla, ¿verdad? Sí. ¿Hasta dónde visitaron? ¿A dónde viajaron de acá de México? No, pues a Guanajuato nomás. ¿Ustedes fueron rutinados? Y vamos para Tennessee. ¿También? Para Memphis, sí. ¿Se acabó el periodo vacacionado? Ya nos pasamos, ya nos pasamos, ya vamos de regreso otra vez. Nos corren del trabajo. Sí, ya, ya. ¿Se acabaron las vacaciones en México? Ya se acabaron, hay que ir a regresar a trabajar. ¿La escuela, todo? Sí, sí, ya. No, gracias a Dios, todo muy bien, sí. Todo muy bien, con la familia, disfrutar un rato. Los conacionales prefieren regresar por Nuevo Laredo, ya que esta frontera les brinda confianza y seguridad. Pues porque aquí salen, pues entran todos los de las caravanas o también por aquí entramos nosotros, sí. Eso les brinda confianza, ¿no? Sí, confianza. Ven, venemos juntos, varios. ¿Le da más confianza el viajar así? Sí. ¿Por qué? Platíquenos, ¿se suscitan? No, pues se siente uno más seguro cuando viene con varias personas. Esta primera semana del año las autoridades municipales han estado trabajando en dar agilidad al retorno a los paisanos. Pero bueno, nosotros ya estamos preparados con elementos, nosotros trabajamos muy de la mano con el Departamento de Protección Civil, bomberos, Guardia Municipal y bueno, ellos están al pendiente en espera de eso, que nosotros solicitemos el apoyo para trabajar en cada intersección o cada retorno del boulevard para que haya un control. El retorno a los paisanos trajo largas filas con un tiempo de espera de más de cuatro horas para poder ingresar a Estados Unidos por el boulevard Colosio. Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.